no era una ah oito pepale no era una ¿Qué es lo que está pasando? Vete, como está, a propria no hay frica, como son bogata en guarda Vete, no hay frica, está aquí, tú formosa, ¿onde te educh? ¿No? Vamos a ir atrás, ¿eh? 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 Vamos a ir atrás, ¿eh?